Paquito Cordero presenta una velada de amor con tríos, con los condes, los andinos, los tres reyes y los cancioneros. Artista invitada, Seliné. Febrero 11 y 12, Caribe Hilton. 18, Mayacos Cristóbal Casino. 19, Ponce Hilton. Animación, José Manuel Rodríguez. Y para bailar y gozar, Sonia López y su orquesta, con Teddy Romero. Produce Tomás Figueroa. Auspicias.